Una y treinta de la madrugada, en el kilómetro 414, lamentablemente tuvimos otro accidente bastante importante. Se trataba de un camión semi-remolque que transportaba, iba cargado de gaseosa, se dirigía en el sentido de la mano Rosario Córdoba, y bueno, por causa que se tratan de establecer, pierde el control de ese camión, tumbando en el cantero central. Y bueno, se produjo el desparramo de todos los demás, obviamente. En este vehículo había un romano de 42 años, acompañado por su hijo Federico XVII, en el cual el menor queda atrapado ahí entre los hierros, en el habitáculo del camión, y bueno, tuvimos una tarea bastante importante, tuvimos que trabajar bastante para poder sacar a esa persona de adentro del habitáculo, Nelio, y bueno, después fue trasladado a la ciudad de Marcos Juárez, y nos informan a los chicos que lo llevan en la unidad, en la primera unidad de Marcos Juárez, que había fallecido esta persona, Nelio. Este accidente fue por alcance, nos decía la policía, había involucrado otro camión adelante, ¿no? Mirá, lo que nos manifiesta el conductor de este vehículo, que sí, que se encuentra con el camión de voz, lo que sí, yo te digo la verdad, nos abocamos ahí a la tarea, porque el otro camión estaba unos 2.000 metros más adelante, no sé si lo alcanza a tocar o no, pero bueno, lamentablemente, otro fallecido más nervio acá en la jurisdicción de Final Rock. ¿En qué posición geográfica exactamente? ¿De la GNC para dónde? De la GNC, 1.500 metros para el lado de la localidad de Tortuga, Nelio.